¿Qué es la de la vida? La pura ruta grande. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Está hecho de aquel? Esta. Esa, en la planta. Por el papá, que viene la rola de aquí. ¿Para dos? No, no, yo vengo a ella. Allá va, allá va. Allá va, allá va. ¿Qué quiere? ¿Ven a ella todos los cafés? Ven, ven, ven. ¿Ven a ella todos los cafés? O dos, si quiere. ¿Ven a ella? 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 No, una nada más. ¿Ven a ella? ¿Ven a ella a ella? ¿Ven a ella? ¿Y luego usted? Bueno, sí. ¿Todo parejo o qué? ¿Eh, pues, van a quedar bien. ¿Rosé? ¡Rosé! 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 ¡Norra... ¡Mmm! ¿Eso? ¡Sachio! ¡Squiten!